¿Qué es el tema de salud del Departamento de Arauja? Tenemos hoy varios casos de pacientes en los diferentes hospitales del Departamento esperando una remisión, esperando sean acertadas para diferentes EPS, como es el caso de María Alejandra Garaviz del municipio de Tame, ni con tutela, ni con desacato, ni con la supersalud. Se ha podido trasladar a esta mujer hasta el punto de una situación difícil, una de sus piernas. Hoy sus familiares se tomaron el recinto de la EPS en el municipio de Tame, al cual enviamos un saludo a esta familia que lucha y que por esta situación tomaron la decisión de encadenarse aquí y esperar que se le responda por la salud de su familiar. Pero también tenemos el caso de Sonia Silva, una señora de tercera edad, aquí en el hospital de Arauja, esperando que la nueva EPS le dé su remisión urgente. Es un tema bastante delicado por el que pasa esta señora y necesitamos sacarla del departamento. Pero tenemos el caso de Yota, Sebastián Vargas Mafe del municipio de Tame, un niño accidentado este fin de semana que se debata entre la vida y la muerte del municipio de Saravena y estamos a la espera que Supersalud autorice el vuelo para sacar a este paciente del departamento. Esto es un pequeño resumen de lo que se ha venido diciendo en la Asamblea Departamental, que es urgente, supremamente urgente, que se tomaran las medidas correspondientes y considero diputados y diputadas que en la mesa de salud que se va a desarrollar el próximo 22, que esté la Supersalud, que haga presencia una persona del Ministerio de Salud también para que se dé cuenta de todos los casos. Estos son apenas tres, pero hay muchos más en los diferentes hospitales esperando la remisión, esperando que las EPS cumplan y ni siquiera con una tutela. En el caso de la señora María Alejandra ya existe un desacato y es ni siquiera con eso. Se está dando cumplimiento. Lo que quiere decir que entonces que vamos a seguir esperando, tenemos nosotros que hacer aquí un llamado fuerte en el tema de salud. Tenemos también el señor Gilberto Riano, que está también, que la EPS, nuevo EPS autorice por un cáncer que está atravesando y que tampoco ha sido autorizado. Y tal vez sigo aquí trayendo listados muchos los casos. Yo sí quiero, honorable asamblea departamental, que este 22 nosotros nos unamos. Yo sé que a ustedes también nos quedan casos todos los días de pacientes, pero eso no puede ser justo. Ayer, viniendo del municipio de Tame, hacia Arauca, a cumplir con mi trabajo como diputada, encontramos sobre la vía un joven recién accidentado. Gracias al llamado que hicimos, llegó la ambulancia, incluimos trasladarlo al hospital del municipio de Tame. Dios permita a este joven salir de su vida, pero así como él, muy seguramente hoy vamos a tener la familia llamando para sacarlo de manera urgente. Y ahora tenemos ese problema. Que si tiene seguro, la moto, hasta que no consuma el valor del seguro, no le permiten el traslado o no le permiten ingresar a la EPS a la cual pertenece este paciente. Ahora la demora es más. Y así vamos a seguir perdiendo a Araucanos si nosotros no tomamos en serio este tema de la salud. La verdad es lamentable lo que sucede, pero hay que exigirlo. Yo sé que el 22, si hace presencia, la Supersalud, el Ministerio de Salud y las diferentes asociaciones de salud, que son los que viven todos los días en las puertas de los hospitales ayudando a los pacientes, vamos a lograr nosotros que avancemos en muchas circunstancias. Y ahora el gobierno nacional entienda que es la vida de los araucanos y las personas que vivimos en Arauca, las que están en riesgo cada día. Ni siquiera es la culpa de los hospitales. 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 Gracias.